La Navidad es una de las épocas más importantes para los mexicanos y aunque la tradición es pasarla en familia también puede ser un pretexto para preparar maletas y conocer destinos del país como Guanajuato. A Bándaro, Atlixto y Puebla, reveló reservamos.com. El sitio dedicado a la consulta de viajes precisó en un comunicado que Guanajuato es un destino ideal para disfrutar con la pareja y la familia. ¿Te puede interesar? El parque Guanajuato Bicentenario, el cual ofrece varias atracciones, como deportes de invierno y ferias artesanales donde se puede encontrar productos originales y locales. Otro destino es a Bándaro, sitio ideal para relajarse y disfrutar de un buen momento con amigos. La localidad está enclavada en una de las reservas ecológicas más importantes del Estado de México. Aquí podrás encontrar una gran variedad de atractivos como la icónica Cascada Velo de Novia, zonas de camping, tiendas de artesanías, asadores para realizar almuerzos, pesca y actividades ecoturísticas. Te puede interesar, AML o visitará Los Pinos porque ya lo purificó el pueblo, o si se prefiere también está Atlixco, en Puebla, lugar en el que más de un mes las calles y construcciones de este pueblo se visten con figuras luminosas y escenas alusivas a la época. Con estas opciones ya no hay pretexto para no salir en esta temporada, aprovecha y descubre los rincones más hermosos de México, finalizó la empresa. ¡Suscríbete al canal!